Este es mi lugar preferido del mundo. Y voy a cantar aquí. He reservado la sala para el 25 de octubre. Y voy a regalar mil entradas a los soldados. Para apoyar a nuestros chicos. Vaya. Aplaudo tu coraje. Y nadie disfrutaría viéndote triunfar aquí más. Más que yo, claro. Pero este lugar es tan grande que, no sé, serían casi 3.000 personas. Pues Lily Pons lo llenó y solo es un pajarito. Sí, pero es una mujer joven con mucha energía y una técnica perfecta. Y es... ¿Mi técnica no es perfecta? Claro que sí lo es, pero esto podría ser demasiado para ti.